Club de Perros y Gatos TV es presentado por Virbac HPM Tu mascota te da lo mejor, ahora dáselo tú Milpro, antiparasitario de amplio espectro para tratar parásitos gastrointestinales Breed Care, nutrición que previene con ingredientes 100% hipoalergénicos Nutram, nutrición ultra premium Soetis, sé parte de la revolución peluda Dingo, el snack saludable para tu peludo Medvetarom, línea veterinaria 100% natural de aromaterapia científica para perros y gatos En un otoño con pintas de primavera, sean todas y todos bienvenidos aquí a este nuevo capítulo del Club de Perros y Gatos TV Pero esta vez con una sorpresa Porque claro, hay perros que son guía para gente con capacidades distintas Hay perros que son compañía como en el caso nuestro Y si les digo que hay un perro que es entrenador Y que con su hermano también acompañan a su tutora que es deportista Y van con ella a todas, incluso a las carreras Esta es la historia, Paulina Contreras y sus perros Avi y Braco Muy buenos días queridísimo club Espero que estén igual de bien que todos nosotros Miren donde nos encontramos Aquí al aire libre, en la naturaleza Y andamos en Onda Sporto, Onda Deportiva Porque no saben nada la invitada que tenemos Una atleta chilena pero amante de los animales Yo creo que tú debes saber quién es mi querida doctora Pero por supuesto que sí Además vine preparada para todo el ejercicio que vamos a hacer Porque estamos acá con una tremenda deportista Paulina Contreras Que es una atleta reconocida a nivel nacional e internacional Y queremos saber más de ella porque lo más que a mí me cautivó de Paulina Es que ama a sus queridos peludos que la acompañan a todas E incluso en el deporte Y quiero conocer más de ellos, Paulina ¿Cómo estás? Hola, bien y tú Bien también Oye, quería conocerlos más, cuéntanos, cuéntanos Bueno, ella es la Abby y Braco que se fue hacia allá Bueno, ellos son todo para mí Yo comparto todo con ellos O sea, los llevamos a todos lados Toda nuestra vida está pensada en ellos Oye, Paulina, cuéntanos, yo quiero saberlo todo ¿Cómo llegaron estos peludos a la vida de ustedes? Bueno, Braco llegó porque antes de Braco y todo Yo tuve otro perrito Y murió, otro perro lo mató Y quedé tan, pero tan mal Que como que yo no podía ser yo Entonces pasó el tiempo Y yo no podía volver a ser como era Y mi marido de repente llegó con un perrito Y era Braquito Y Braquito fue el único que logró Como tirarme para arriba Y volver a lo que en algún momento se fue de mí Junto con Pinú, que era mi otro perrito Bueno, cada vez se reconoce más De hecho, la Organización Mundial de la Salud Ya reconoce el bienestar que nos provocan los peludos O sea, nos bajan la ansiedad Nos bajan el cortisol Oye, cuéntame, ¿cómo empezaste a entrenar con ellos? Porque, claro que aquí lo más importante, creo yo, ¿no? Es el saber leer las señales de ellos Esa es la parte del vínculo, ¿no? Claro, bueno, primero partí con Braquito Cuando era chiquitito Lo llevé de cachorrito a entrenar conmigo en la pista Cuando se podía ir con perrito Ahora yo no se puede Y Braquito me acompañan en todo el entrenamiento Corría tras mío Igual yo sabía, o sea, como él interpretaba Que de repente ya se notaba y estaba cansado Eso Y yo le decía ya Braquito acá Y lo dejaba con la corredita amarrao Para que no se exigiera más de lo que es Porque él mismo no se sabe medirlo Claro Entonces, después de eso Braquito tuvo un tratamiento con corticoide Y empezó como a engordar Y de ahí se mantuvo así como siempre Bueno, siempre fue pasivo Y como bien, así como estaba Zen Y después ya no quiso así como moverse tanto Ahora es como súper tranquilo Dejó el deporte Claro Estuvo como un año con eso Y ya después dijo no más Y después llegó la Gaby Que con el tratamiento que tuvo Braquito Lo notábamos que andaba como muy bajo de ánimo Entonces dijimos quizás le puede servir una hermanita Un hermanito para que lo tire para arriba Y ahí llegó la Gaby Que cumplió su finalidad Que era como tirarlo para arriba Y Braquito andaba más contento Y la amó La amó así Y al segundo día que estuvo con ella Ya tenían una conexión entre ellos Y hasta el día de hoy no pueden estar separados O sea, se extrañan mucho cuando Igual no están mucho separados Diez minutos a lo más Y después se ven y se dan besos Y se aman Es que es el vínculo Sí Es que es el vínculo Porque, a ver, el deporte es una excelente actividad Para reforzar y para hacer vínculo con nuestros pelugos Pero siempre que sepamos leer las señales que nos dan Por eso te preguntaba ¿Cómo te das cuenta tú que ya está más cansadita? ¿Qué quiere parar? Por ejemplo, la Gaby Que ella vibra con todo lo que es deporte Sí, eso vimos Está súper entrenada Ella me acompañaba Ella no logró como Tener lo que tuvo Braquito Que era como entrenamientos conmigo Pero ella sí vio todo lo que eran las competencias mías Y siempre va a todas mis competencias Y está siempre atenta Y es muy observadora Entonces Ella conoce todas las voces de mando Y cuando estamos ahí en la salida Ella escucha Y está así como con ojos desorbitados Esperando que den la salida Y de repente yo la entro a la pista cuando puedo Entonces le digo las voces de mando Y ella siempre se mantiene así como concentrada En lo que yo le digo Y esperando correr Que es lo que ella ama Y vibra con todo eso Pues es algo que ella yo creo que lo lleva allá Dentro de ella y le fascina correr Tú eres un ejemplo de lo que es armar un buen vínculo Claro Y lo que estamos hablando del deporte Como herramienta de vincularse Pero ojo O sea El deporte siempre que sea tú Y tu mascota Y que ambos lo estén pasando bien Porque ambos estén disfrutando Si no es la cuestión del deporte Sí, no Y además Hay que considerar Que cada perrito Siempre lo hemos recalcado Acá en el club ¿No es cierto? Cada perrito es único Y también cada perrito Cada perrito tiene su condición física individual Entonces de eso, por ejemplo ¿Qué destacaría yo? Que cuando tú hagas deporte con tu peludito Antes incluso sería bueno hacerle un chequeo general Un chequeo médico Así como se lo hacen uno Como persona Ellos ¿Por qué? Porque ellos también pueden tener alguna patología o enfermedad En los huesitos, por ejemplo En las articulaciones Que no necesariamente lo vemos a simple vista Y sobre todo en un inicio Sino que incluso cachorritos Que uno dice puede estar sano Puede presentar alguna lesión a nivel articular Una displasia de cadera que no sabemos Y podría empeorar la situación Puede tener un problema cardíaco Algunos perritos por su raza Tienen problemas respiratorios Entonces, claro Todo a la justa medida Evaluando cómo está la condición médica De tu animalito De tu perrito Y además Poniéndose claro los límites Y vinculándose De manera positiva con ellos Y entendiendo que Cada perrito también tiene su propio límite Y normalicemos que los animales Sienten dolor físico Y sienten dolor emocional O sea, tú no saldrías A correr a patatelada A las 3 de la tarde En enero con pleno calor Que esos también son los cuidados Cuando hacemos deporte Con nuestros peludos Oye, y para ir cerrando ¿Qué son para ti Tus peludos? ¿Qué significan en tu vida? Eh, fucha Te podría decir así como en una palabra Que dos palabras son Son mi vida Son todo para mí Y mi vida gira en torno a ellos De hecho, de repente Tengo que salir a algún lado Y me planifico Así como para que no queden solos Dejárselo a alguien O llevarlo donde vamos Por ejemplo, siempre vamos a No siempre Pero los fines de semana Vamos a comer a algún lado Y siempre buscamos algún restaurante O algún lado Que acepte mascota Y si no, no vamos Y hay muchas veces Que hemos dicho ya No, no vayamos Porque nuestras prioridades Son ellos Y hay mucha gente Que de repente no lo ve así Y no piensa eso Antes de tener un perrito Y ya están con el perrito Y se ven así como Oh, ¿qué hago? Estoy todo el día trabajando Lo dejo solo Se queda llorando Entonces hay que pensar En todas esas cosas Cuando uno quiere Como tener la responsabilidad De tener un perrito Un gatito La mascota que sea Totalmente Eres un ejemplo, Paulina Muchísimas, pero muchísimas gracias No, de nada Por compartir tu historia Con todos nosotros No, de nada Gracias a ustedes Por invitarme Y que conozcan más de nosotros Pero Pronto nos vemos Ahí, camarita amiga En otra sección del club Que estén muy bien Chao Se dan cuenta Lo importante Que es integrar Los animales A la vida de uno Cualquier trabajo O actividad que tengamos Ellos se adaptan fácilmente Ahora Cuento aparte también Nuestras compañeras La Alicia con la Estefanía Que fueron Contuvieron Orientaron Muchas veces Hay herramientas Y nosotros no las sabemos Pero para eso estamos Para checárselas Ahora Este programa tampoco Se sostiene mucho Si ustedes no nos mandan Información Fotos Nos comparten preguntas Y nosotros las respondemos Porque ahora viene El Club Conectados Hola Con Benjamín Queremos mandarle un saludo A Club de Perros y Gatos TV Saludos al Club de Perros y Gatos Desde la ciudad De Provo En Estados Unidos Los invito a todos A ver el programa No hay excusas Porque lo pueden ver Por Youtube En el canal De Club de Perros y Gatos Saludos Se dan cuenta Lo primordial Que es esta reciprocidad De información Tanto de ustedes Hacia nosotros Con sus mascotas Nosotros las visibilizamos Ustedes nos entregan preguntas Nosotros se las respondemos Pero también Hay algo mucho más importante Que tener las ganas O tener el espíritu Que tenemos nosotros Como programa Y es la asesoría legal Es saber Hasta donde la ley Cholito protege a los perros Es saber Que tenemos que hacer Cuando vemos que hay un perro Que está en riesgo O hay que denunciarlo Por maltrato Pero más que eso Es hablar con una abogada Que sepa Y que le gustan los animales Y que nos explique Con peras y manzanas Hasta donde Nuestras mascotas Están protegidas por ley Celeste Jiménez Nos habló de todo eso Mira Estamos en el estudio De una de las abogadas Importantes Para el Club de Perros y Gatos TV Porque Si les cuento Que ella es especialista En leyes Que tienen que ver Con los animales Yo creo que estamos Fascinados De estar recibidos por ti Celeste Jiménez Abogada Especialista En animales Y penalista ¿Se dice? Sí, penalista Penalista Gracias Vinimos con la Alicia acá Porque te vamos a tapizar A preguntas Fantástico Yo feliz Muchas gracias Bienvenido No, gracias a ti Por darnos este tiempo Pero además Por el objetivo Que tenemos como programa Es acercarnos Y educarnos Desde las cosas que ya hay Y desde las cosas Que faltan Por legislar La primera Y esto no es un ataque personal Porque yo sé que no tiene que ver contigo Tú has estado súper ligada A los animales Y las leyes que lo protejan Durante el tiempo Pero ¿Por qué tenemos que esperar Una tragedia O algo extremo Como pasó con Cholito Y la ley que lo protegió Luego a él Y a todos los animales? Tienes toda la razón Jordi Debemos ser Unos anticipadores De situaciones En las leyes Respecto de los animales Porque cada vez que se pierden vidas Eso no se recupera Y esas vidas que se pierden Son parte de nuestra familia Multiespecie Bueno, la ley Cholito Mal llamada ley Cholito Es en realidad La ley de tenencia responsable De mascotas y animales de compañía Y empieza a tener vigencia El año 2017 en Chile ¿Ya? Y esa ley se tramita Por muchos años Desde el 2011 Se estaba hablando De esa idea De una ley de tenencia responsable También se habló De una ley de protección animal Que está en Chile Vigente desde el año 2009 También O sea, ya hay otras leyes Previas a la ley De tenencia responsable Y esa ley de tenencia responsable Lo que gatilla Que salga Es el evento de Cholito Que lamentable situación En que ese perrito Nunca se encontró El cadáver de Cholito Sin embargo Todos sabemos Cómo sufrió Cómo escuchamos Sus gritos De sufrimiento Y lo desamparado Que estaba Entonces Prende las alertas En los políticos De que hay muchos animales Que están en muy malas condiciones Sufriendo No solamente maltrato directo Sino también Otras formas de maltrato Que es la omisión de cuidado Y eso comienza Con una tenencia Irresponsable De parte de las personas Que los adoptan O a veces Los tienen ahí Como dicen Medios aguachados Ahí que lo doy comida Una vez al día Y el perrito Se mantiene en la esquina Esa irresponsabilidad Es lo que genera Que los políticos Digan ya Suficiente Vamos a sacar Esta ley definitivamente Y aquí hubo también Otro gatillante Que lo conversamos También con la etóloga Es que Cada cierto tiempo En Chile Ocurre algún evento En que Los perros Que mal se llaman Potencialmente peligrosos Muerden Alguna persona O ocurre En algún evento Y el negocio Político Que hubo Es que los que estaban Por esa ley De perros potencialmente Peligrosos Le entregan Los votos A la ley De tenencia responsable A costa de que Se incorporara Ese tema En esa misma ley Alicia Sí Un perro agresivo Un perro violento Explícalo tú Pero hasta donde yo entiendo No es que el perro Sea una bestia No De hecho Esto de los perros PPP Y estas 10 razas Porque no solamente Se habla de perros Potencialmente peligrosos Por eso es PPP Sino que Se ponen Razas Específicas Lo cual estigmatiza No es cierto A estas razas Y sabemos Como etóloga Bueno Yo soy etóloga clínica Sabemos en etología Que la genética Que finalmente Es lo que conlleva Una raza No es lo único O el único factor Gatillante En una agresión Por ejemplo Sino que Implica Demasiada importancia Justamente El entorno El cuidado Que le da la familia Y la responsabilidad Y por eso La tenencia responsable Es fundamental Para que Estos animalitos Sean animales Equilibrados Estamos en una actualidad Bastante controversial Estamos todos interesados Porque se está Describiendo Una nueva constitución Así es Y los que tenemos Familias Distintas También necesitamos Que en algún minuto Preguntos De la ignorancia absoluta La constitución Puede dejar Estipulado Una especie De estudio O de proyectos De ley Que protejan A los animales Sí Hoy día en Chile Estamos escribiendo La nueva constitución Y ya se ha votado Positivamente En favor de los animales Pero en la segunda votación Se cayó La idea legislativa ¿Ya? Pero se va a volver a votar ¿Por qué se cayó? Se cayó Porque no hubo Suficientes votos Faltaron cinco votos Para que Se asegurara Que pasara La constitución ¿Y eso se puede revertir? ¿Y cómo lo revertimos? Lo revertimos Pidiéndole a los constituyentes Que voten Por los derechos animales En la nueva constitución Entonces Es súper importante Entender que Los derechos animales En la nueva constitución Son una obligación Moral Legal De todos los que Sí tenemos capacidad De escribir las leyes Los animales No están hoy día En la constitución Mencionados en ninguna parte Y mencionarlos En la constitución Asegura que después Se pueda Crear un servicio De protección animal Que se puedan asignar Dinero para ayudar A los animales Y lo que me preguntaste recién Y se puedan dictar Una serie de leyes A partir de que Se consideren En la constitución Oye Alicia Yo esto También Insisto Uno siempre cree Que sabe Pero nunca Termina sabiendo Lo suficiente ¿Cómo Denunciar O cómo Advertir Cuando yo veo Un ejemplo Que mi vecina Estaba maltratando A su gata O a su perro ¿Cómo yo percibo Como vecino Que esos animales Están sufriendo Están siendo maltratados? A ver Después le preguntamos A Celeste La parte más legal Pero desde el punto De vista emocional Nosotros perfectamente Podríamos ver Si un animalito Lo vemos sin Por ejemplo Cosas básicas Dentro de su entorno Como agua Como agua ¿No es cierto? Agua Agua disponible Disponible Espacio Pero también Hay un contexto De habituación Que podríamos habituar Entonces Eso también Podría ser relativo Pero hay cosas Básicas Fundamentales Agua La condición De libertad En un espacio Porque tenerlo Amarrado Con una cadena Corta Por ejemplo Sería ¿No es cierto? Algo que A mí me podría decir Ese animalito Está subiendo maltrato Tener a un animalito En condiciones Donde tú ves Que hay una enfermedad física Que lo pueda estar Afectando Por ejemplo Lesiones en la piel Que lo ves O incluso Lesiones Que son incluso Más difíciles Lo que conversábamos Más difíciles de notar Lesiones emocionales ¿No es cierto? Alto repetitivo Dañado Por ejemplo Que vemos un animalito Que constantemente Hace un mismo circuito Por lo tanto Ahí puede decir Estábamos frente A una estereotipia A un trastorno compulsivo ¿No es cierto? Que se mueve De un lado a otro Todas esas condiciones Podría reflejarnos Que el animalito No lo está pasando bien Entonces Bueno Es que describiste Algo súper didáctico Pero el punto es Celeste Con toda esta información ¿Qué hacemos? ¿Dónde voy? ¿A quién me dirijo? ¿Y cómo? Ya Primero Entender que el delito De maltrato animal Existe en Chile Desde el año 1989 O sea No lo inventó la ley Chulito Ni la ley Tendencia responsable Significa que con los años Se ha ido mejorando Lo que escribe El tipo penal El delito Y se ha ido precisando Un poco más Hoy día en Chile Maltrato animal Es acción Omisión O abandono Esto Grábecelo aquí Súper importante Entenderlo Y ocasional O reiterado Espérate Acción Omisión Omisión O abandono ¿Qué es omisión? La omisión En este caso Es súper importante Porque los mayores casos De maltrato Que nos hablaba Letóloga Tienen que ver Precisamente Con omisión De cuidado De la persona Que tiene La condición De garante Del animal Es decir Aquel que es El responsable Del animal Si esa persona Es el único Que puede darle agua Darle comida Llevarlo al médico Y el animal Este en malas condiciones El que tiene La culpa De esa omisión Es esa persona Y esa persona Sería procesada Por maltrato animal Entonces entender Acción Omisión O abandono Y entender además Que no necesitamos Que sea todos los días De 9 a 9 Sino que puede ser Ocasional O reiterado Y en casos reiterados Incluso la pena Del delito Puede ser más alta La pena del delito De maltrato animal En Chile Fíjense para que la gente Sepa 61 días A 3 años Y o Multas De 2 a 30 UTM Yo vengo pidiendo Hace años Que saquemos la multa Porque no puede ser Que un caso De maltrato animal Se termine con plata Con 50 lucas Con 100 lucas Oye espérate Esto es ir a la comisaría Para denunciar Usted puede denunciar En carabineros En policía De investigaciones O en la fiscalía Más cercana No te creas Sí Y ojo Que hay una fiscalía Especializada En casos de animales Que es la BIDEMA Que es la Brigada Especializada En delitos del medio ambiente Y de los animales Lo malo es que tiene Poco personal Siempre necesitamos recursos Acá 25 personas Trabajan en la BIDEMA Para todo Chile Entonces hacen poco Pero ellos Han tramitado Han investigado Casos súper importantes Cuando encontramos Estos Estos criaderos Ilegales Cuando encontramos Estos casi centros De maltrato animal Hemos descubierto En Chile Jordi Muchos casos Terribles En que no encontramos Al animal necesariamente Con lesiones físicas Pero si los encontramos Muy dañados A mi me interesa Como para cerrar esto Porque esto es puro Puro aprendizaje Y además son herramientas Que nosotros tenemos que tener No solo nosotros Digo Un poco A la ciudadanía La gente Para evitar Llegar a instancias De denuncia O Básicamente De estar Involucrándonos En un maltrato animal Que no es De nuestra familia Ni de nuestros animales Y la idea También es avanzar ¿Estamos cerca De estar De estar un poquitito Más establecidos Legalmente Con nuestros animales? Yo creo que estamos En un camino Muy bonito En lo que falta Un poco más De voluntad política De que quienes Están escribiendo Las leyes Tomen la decisión De votar Por los animales Primero los constituyentes Después tenemos Un congreso Que está empezando A trabajar Que van a tener Cuatro años Vamos a presentar El proyecto Ley Milagros Para que se sancione La zoofilia Vamos a pedir El tema de los veterinarios También Entre los proyectos de ley Los que somos animalistas Y lideramos el movimiento Estamos súper organizados Para pedirle a los políticos Que hagan leyes animalistas Porque los animales Son nuestras familias Multiespecies Y ese concepto También lo queremos Incorporar A través de la ley En Chile Porque es la pura verdad Pues Jordi Si estamos viviendo En familias multiespecies Hace rato Y mira Esto no es Desde el ombliguismo No pasa porque Nosotros somos un equipo Que hacemos un programa Sobre mascotas O perros y gatos Se trata de Cultura cívica Se trata de avanzar De tener un país Un poco más en desarrollo En la medida En que nosotros sabemos Tratar a nuestros animales Hablan muy bien De nosotros Como especie Como especie humana Yo te queremos Agradecer Celeste El mal soporte Que se está programando Tremendo Muchas gracias Pero siempre disponible En realidad Podríamos seguir Toda la tarde Pero bueno Cuando quieran Cuando quieran Disponible Bueno Eso es Te tenemos un regalo Que te mandó Hola Araceli Linda Gracias Bueno Araceli Siempre nos va a regalar Todos los invitados Sigamos El club de perros y gatos Muchas gracias Yo adopté una gatita Que se llama pelusa Que es mi hija Ya tiene 10 años La pelusa Ah ya Para donarse Sí Y además Es clienta frecuente Estuve de perro y gato Y bueno Ella es hermosa Y es mi hija Gracias por tu tiempo Por tus conocimientos Probablemente algún día Vamos a ver Tocarte la puerta Feliz de recibirlo Siempre Pero si hay que hablar De leyes Y de cosas Que nos hacen avanzar Vamos a estar aquí A pie de calle Sí Es que yo creo Que es La manera De lograr los objetivos Vamos a tener que venir Muchas veces Porque queremos Que los animales Estén en las leyes En la constitución Porque somos una familia Y queremos que estén En sus casas Tratados como reyes Que es como corresponde Seguimos avanzando En el club de perros y gatos TV No se muevan Se dan cuenta Todo lo importante Que puede llegar a ser Que más allá De estar incluidos En la próxima constitución Las mascotas Los animales Estén protegidos Por la responsabilidad Y el criterio De las autoridades Aquí Celeste Jiménez Nos explicó Clarísimo Todo lo que hay que hacer Todo lo que no debemos hacer Pero Tenemos una pausa comercial Cortísima Y volvemos con mucho más De Club de Perros y Gatos TV Milpro es un antiparasitario De amplio espectro Para tratar Parásitos gastrointestinales Cepro 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 Ya volvemos Estamos de vuelta El proceso de masticación Los formatos y tamaños Que se adaptan Perfectamente a la talla Edad y raza De la edad y raza De tu perro Dingo es número uno En sabor y diversión Combinando ingredientes De alta calidad Para nutrir relaciones duraderas Con los regalones de la casa Notram Yo les dije que iba a ser corta la pausa Porque saben que Lo que les tenemos que decir ahora Es tan importante Uno muchas veces ve perro O ve gatos, animales Y no sabe que hay cosas Que no se le pueden hacer Por eso Mi compañera Alicia Plaza Tiene esta sección Que es lo mejor de todo Usted No lo haga Hola, hola amigos del Club ¿Cómo están ustedes hoy día? Estamos acá Y quiero invitarlos Que vean Esta sección Que a mí me encanta Y es Usted o ustedes No lo hagan Hoy día Voy a tocar un tema Que es Creo que muy habitual Y sobre todo Bueno Hace unos años atrás Esto era más cotidiano Y gracias Al cielo Y a toda la educación Que hemos ido logrando En estos años Hoy en día Cada vez lo vemos menos ¿Por qué lo vemos menos? Porque se trata de Vamos a hablar de algo Que es un implemento Como lo ven acá Yo este Imagínense Este está oxidado Chiquillos Oxidado Para que vean Lo antiguo Que es este método Pero todavía Se ve en las calles A muchos de nuestros animalitos Perritos específicamente Paseando Con este tipo De implemento Esto Para los que no lo conocen Y espero que no lo conozcan Nunca Se le llama Collar De ahorque Existe este Que es simple Y hay otro Con púas Y finalmente El collar Lo dice todo Ahorca A quien Lo Lo porta ¿No es cierto? Y es un método Aversivo De castigo Para mantener el control O supuesto control Y obediencia Y entrenamiento De tu peludo No queremos Que nunca más Lo ocupen No quiero ver Nunca más En una casa Un collar de ahorque Esto es un método Como les decía Aversivo De castigo Donde el animal No solamente sufre Consecuencias mentales Emocionales Donde se somete A través de El castigo Cada vez Y una vez más Y cada vez Que lo ocupa Lo vincula Con ese castigo Este animalito Sino que además De dañarlo Emocionalmente Porque lo sometemos A través de algo Negativo Además lo dañamos Físicamente Recordemos Que esto va En el cuellito Si no Bueno Haga la prueba De ustedes Ponerse uno De estos A mi me cabe Imagínense Un perro Va caminando En la calle Y cada vez Que no quiero Que haga algo Jalo De esta correa Lo que sienten Ustedes Es una Ahorque Una presión Y esa presión Va en la tráquea Pudiendo tener problemas En esta vía En la vía aérea En la tráquea Y además No solamente eso En las vértebras Pudiendo causarle Lesiones graves Este implemento Ya no va Este implemento Que estamos hablando De los años 70 80 Quizás 90 Ya no va Es algo Totalmente Desactualizado Hoy día El entrenamiento Es a través Del vínculo Es a través De lo positivo El refuerzo positivo Y no a través Del castigo Este método Al que lo ocupa Ustedes Hullan De verdad Huyan Si les dicen Que a su perrito Lo van a tratar Con esto Para entrenarlo Y para que haga caso Eso no es Entrenamiento Eso es Maltrato animal ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más quisieron Ustedes escuchar? Creo que Hemos dicho bastante Es un método Que ya no se ocupa Es un método Que si En algún momento Alguien lo utilizó A través del castigo Y es lejos El peor sistema De entrenamiento Para un animal Tenemos Muchas más Herramientas Muchas más herramientas Profesionales Que se dedican Cada año A profesionalizarse Y a hacer Este entrenamiento Como les decía En positivo A través De la emoción A través Del vínculo Que tienen ustedes En casa Con su animal Eso de que Otro lo entrene Por mí Tampoco sirve Ustedes tienen que lograr Esa relación De apego Y de vínculo Ustedes tienen que mirar A los ojos De ustedes Y su perro Así Van a ser Una pieza única Y no dos entes Separados Y van a lograr Mucho más éxito En todo su trabajo Buena suerte Y esto A la basura ¿Vieron lo clave Que es? Porque es una rata Ver los perros Con esos collares Y no se imagina El daño Que le pueden generar O el trastorno En su personalidad Mucho más allá De todas las heridas Que le puedan dejar En el cogote Ya Nos vamos a otro lado Esto es más de utilidad Esto es más Cuando un perro Se lesiona Cuando tiene un problema De salud Y uno no sabe Que la medicina De tener tantas especialidades ¿Sabían que la fisiatra Karen Berg Puede hacer caminar De vuelta un perro? Mira Hola queridos amigos Nuevamente acá En el club De perros y gatos TV Y estamos en una Nueva cápsula De esto Que me encanta Que es la medicina Del club Y estamos con Una doctora maravillosa Además Grande en su especialidad La doctora Karen Berg Médico veterinaria Especialista en fisiatra Y ortopedia Hola Karen ¿Cómo estás? Hola Alicia Muchas gracias Por la presentación Muy bien acá Con Don Capucito Y la Oli 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 Sí, tan ricos ellos Karen Mira Hablamos de fisiatría Hablamos de ortopedia Pero muchos de nuestros espectadores Los tutores Que están ahí en casa No saben lo que significa Podríamos como aterrizar Y explicarnos Lo que significan Estas palabras Mira De fisiatría En estricto rigor Bueno Está hecho Tanto en humanos Como en veterinaria Está realizada Por un médico Veterinario O médico humano En el fondo Y lo que busca Principalmente El manejo De patologías Músculoesqueléticas A veces A veces de origen Neurológico Sobre todo Prima el tema Del manejo Del dolor Ya que tenga De origen Estas dos causas Principalmente O los pacientes Geriátricos Que tienden a tener Mucho dolor También de origen Articular Y lo que buscamos Es tener Una funcionalidad Adecuada Del organismo Con respecto A estas bases Músculoesqueléticas Neurológicas Así que trabajamos Mucho de la mano Con neurólogos En el fondo Y también Con traumatólogos Ortopedistas En mi caso Que también Me he ido guiando A esa área En el caso De la ortopedia Principalmente Lo que buscamos Es el diagnóstico De las patologías Músculoesqueléticas Y buscar su tratamiento Yo en lo personal No me dedico a cirugía Pero si trabajo Con varios cirujanos Que he seguido Especializando mucho En el área Tanto quirúrgica A veces específica De rodilla De cadera O en algunos casos Traumatológica Por trauma En el fondo Algún atropello También Así que Tengo suerte De trabajar Con un buen equipo De colegas Que en el fondo Nos ayudan A que podamos Hacer mejor el trabajo Para que estos enanos Resulten Genial Oye Karen Y esta especialidad Lleva ¿Cuánto tiempo En Chile? A ver Obviamente En veterinaria Siempre estuvimos Más atrás Que en medicina humana Pero En medicina veterinaria A ver Yo partí El 2012 10 en esta área 2009 En esta área Acá Y ya habían Un par de colegas Que estaban antes Ya Que deben haber estado Unos 5 años previos Ya Así que Y ahí fui partiendo Al principio Costó De hecho Yo me acuerdo Cuando fui a una De las primeras Clínicas Que iba Y me miraban Como está la niña Que viene a hacer masaje Que no sabe nada más Así que Pero a poco Hemos ido entrando Se ha ido marcando Que en el fondo La importancia Que tienen nuestros guatones Y sobre todo Que el tema del dolor Ya hay conciencia Al respecto Y mira Aprovechando Que te tenemos acá En el club Para todos los tutores Ahí mirándonos Quería que viéramos Un video Porque muchas veces Pensamos que algo es divertido Que es súper normal Y queremos saber Cuán equivocados podemos estar Así que ¿Nos acompañas A ver este video? Vamos Mira Como podemos ver En este video Además de Un tema comportamental Que lo podemos abordar después ¿No cierto? ¿Qué ves tú En este video Que te llama la atención Karen? Y que los tutores Que nos ven en la casa Van a decir Wow Esto no me lo imaginaba Bueno De hecho Es muy común Que los dueños Siempre tiendan a pensar Que los juegos Adentro de la casa O los saltos Son normales Uno tiende a pensar Que los perritos Son aptos a todos O las mascotas En general A los gatitos Les pasa lo mismo También de hecho Pero el estar saltando De esa forma De partida Es un rebote constante Sobre las articulaciones En un piso Que es un piso Que es duro Que no es firme Es un impacto Inadecuado Para la mecánica De la articulación Tenemos que considerar Que en el fondo Una de las principales Causas de artrosis También está El tener Una actividad Inadecuada Sobre la articulación Y un rebote constante De esta forma Exacto Tenemos impacto Y eventualmente Nos predispone A muchas patologías Además De la artrosis Que la artrosis O osteoartritis También la conocemos Osteoartritis Es la principal causa De dolor crónico La número uno A nivel internacional Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado De nosotros Estar haciendo cosas Sin querer Obviamente Que nos están Perjudicando más A nuestros botones Que eventualmente Pueden generar Que tengan dolor crónico Y te quería invitar A ver Otro video Ya Porque te vamos Hoy día A estrujar Karen Vamos a aprovechar Que estás acá Así que nos acompañas Perfecto ¿Me vas a ir? ¿Me vas a ir? ¿Me vas a ir? Bueno Como vimos En este video Otra práctica Habitual Que vemos En muchos parques ¿No es cierto? En los mismos jardines De cada casa Que nuestros tutores Pueden ser muy activos Muy entusiastas Pero acá está Karen Para explicarnos Qué puede pasar también Sí Súper buenos los videos Por lo demás A ver Aquí pasa Un poco Lo mismo Que hablé En el caso anterior Desde el punto de vista De la preparación ¿Ya? Porque En el fondo Tenemos que considerar Que un perrito Para poder saltar De esta forma Tiene que tener Una preparación Yo sé que los dueños Piensan que el perro Está hecho para saltar Está hecho para de repente Subir cerros Está hecho para Subir árboles Me ha tocado ver Sin ninguna preparación Feria Lo mismo que pasa Con el agility Nosotros llegan Muchos perritos De agility O deportivos En general Que hacen Disstop también Y eso requiere Una preparación ¿Ya? Requiere preparar La musculatura De la cadera Para poder hacerlo Preparar la musculatura De los hombres Hombres para este tipo De actividad Y recordemos Que además El saltar Agarrar una pelota En el aire Y el rebote Que está en el suelo Tenemos impacto Sobre los carpos Sobre los hombros En gran medida Y ahí también Resalta algo Aún más importante Estamos seguros Que nuestra mascota Puede hacerlo Que tenemos Articulaciones sanas Que tenemos Caderas libres De displasia Que tenemos Codos libres De displasia Hombros Sin OCD Hay un sinnúmero Patología Que nosotros Pensamos Que nuestros perritos Están libres Nos pasa mucho Perritos de agility Que llegan A los dos años Ya haciendo agility Y no tienen Ninguna radiografía Para hacerlo Entonces es fundamental Si nosotros vamos A hacer cierto tipo De actividades O sea En lo personal Yo creo que Hay ciertas razas Que de todas maneras Deben tener un examen Ortopédico A los cuatro meses Radiografía Al año A los dos años Y algunos Incluso radiografías A los cuatro meses Porque volvemos a lo mismo Mientras antes lo manejemos Tenemos mucha mayor probabilidad De que Guatón Hagamos el manejo correcto Para que la calidad De vida futura Sea buena Tenemos Otro video Para Karen Porque la queremos Aprovechar al máximo Y queremos saber Tu opinión Karen ¿Nos acompañas? Nos acompaña Bueno Otro video más De que finalmente Es lo que vemos Muchas veces Y no necesariamente Estamos en lo correcto Karen Cuéntanos Este video Es el que más me llega En lo personal Porque creo que Es una de las principales Causales de daño Hoy en día Y de hecho Yo hago muchas clases Enseño mucho Tengo muchos pasantes Cuando hago consulta Y yo creo que ya me han escuchado Así Parezco disco rayado Repitiendo uno y otra vez Que en el fondo Si uno lo piensa En la naturaleza No hay ningún animal Que esté preparado Para estar en un piso Rapaloso Entonces Y un perrito Mucho menos Es algo que nosotros Lamentablemente Les generamos a ellos Porque el estar patinando Efectivamente Nos genera El estar haciendo Movimientos inadecuados Que el cuerpo de ellos No está preparado Lo mismo pasa con los gatitos Cuando los hacen jugar De repente Con ratoncitos O cosas Dentro de un piso Rapaloso También les pasa Que patinan Y muchas veces Me pasa que dueños También Me comentan No, pero el mío Camina Pero se mantiene firme No le pasa nada Y digo Lo sabes El esfuerzo Que está haciendo Para no Rapalarse Incluso es muy evidente Muchos dueños notan Que cuando tienen Patologías ya Marcadas Ellos mismos Evitan Andar por el piso Rapaloso Y andan solo Por el fondo Y eso Eso ya es una señal Clara Del daño Que les genera Andar al piso Rapaloso Y mucho más Si nosotros Los hacemos correr O que se tiren De la cama Para llegar al piso Rapaloso Y correr al timbre Por ejemplo Y de hecho Don Capucito Es un ejemplo Claro De daño De esto Porque Este chanchito Bueno Que es el rey De la mamá Y una de las grandes causas De Club de Perros y Gatos El Big Boss El Big Boss Este patón Estuvo cojeando Dos años completos Sin tener una causa Diagnóstico Pasó por muchos Lados diferentes Y siguió siempre cojeando ¿Ya? Y nunca se logró resolver Después vio A un Colega Que yo admiro mucho A Javier Green Que es neurólogo Y él le dijo No Esto es ortopédico Anda con la cara Y efectivamente Nosotros lo revisamos Y tenía una Pero evidente Inestabilidad medial de hombro Una de las más severas Que me ha tocado ver Y la principal causa Era Que se tiraba de la cama Corriendo Para llegar al timbre Entonces ahí teníamos El impacto De caer de la cama Hacer esto A un piso Rapaloso Y después correr Patinar hasta el piso Ahora la mamá Ya nos apoya 100% Que tiene clarísimo Del daño que se hace Pero lamentablemente Uno no lo sabe Yo antes de dedicarme A esta área Tampoco lo sabía Yo fui dueño En alguna época Antes de ser Dedicada a esta área Y yo no tenía idea Entonces por eso Es tan importante Lo que estamos haciendo ahora De educar a los dueños Del daño que hace Y este chanchito Lamentablemente Se perpetuó Durante tanto tiempo Y tanto tiempo Sin diagnóstico Que efectivamente Hoy el daño Que tiene ya es permanente Él tiene la suerte De que la mamá Súper preocupada De que se hacen los manejos Ahora bueno Hay retazos de alfombra Tenemos las escaleras O las ramas Para bajar de la cama Tiene suerte Que se le puede hacer terapia Todas las semanas Para manejar el dolor Se le da distintos Medicamentos Tanto naturales Como naturales Para también ayudarlo En el fondo Suplementos articulares Pero Pero no todos Se dan cuenta De eso Y pueden llegar a eso Entonces volvemos Al mismo tema De prevenir Porque de hecho Este chanchito Si uno Le trata de hacer La maniobra Se fijan Inmediatamente El pobre Me lo rechaza Ni siquiera La logré hacer entera Y eso es por un daño Que ya quedó crónico Entonces Volvemos a lo mismo Yo no pienso Para nada Que es Que es algo Intencional De los dueños Para nada Creo absolutamente Que es por desconocimiento Por eso repito La importancia De educar Si me toca dueños Que eventualmente Ya lo saben Y les da un poco Lo mismo Eso si A uno le parte el alma Porque uno sabe El daño que se le está haciendo Y ya se les ha comentado Cien veces Y hasta que llega De nuevo Con una hernia Llega de nuevo Incluso con el hombro luxado Pero De los tres videos Si bien todos Son sumamente importantes Creo que el piso Rafaloso Es una de las cosas Número uno De fatalidad Para generar dolor crónico Y daño a nuestras mascotas Y las tiras de cama Yo de verdad Yo creo que Todos los que me conocen Así discorrallado Todo el día comentando O sea Tu enemigo número uno Piso de Rafaloso Tiras de O salto A este tipo de piso Agradecemos mucho A Karen Beck La doctora Karen Beck Fisiatra Y ortopedista Veterinaria Por haber acompañado Este día En esta cápsula Y nos quedaron Muchas muchas cosas Más por aprender y ver Así que Nos vemos Prontamente En un próximo capítulo Estaremos con ella Siguiendo Estrujándola Con todo su conocimiento Que esté muy bien Nos vemos ¿Tu perro disfruta Rascándose O en realidad Está desesperado? Porque cuando el comportamiento Normal se vuelve excesivo Tu perro podría tener Un problema en la piel Entonces No corras riesgos Realiza un pre-diagnóstico Online Escaneando el QR en pantalla Y consulta A tu médico veterinario Por Apocuel Apocuel Es otro producto Soetis Ya volvemos Estamos de vuelta Y así como La asfixía Es de las actrices Más connotadas En este país María José Pietro Y nos muestra Su peluda vida Ahí va Les habíamos prometido Que teníamos buenos invitados Pero no Que teníamos a Doña María José Pietro Que además Nos va a presentar a Pipa La nueva integrante De la familia Quieren ver Como la tratan A esa señorita Mira Que sea una de las actrices Más importantes De nuestra escena Que sea una mujer Que además Con los años Está cada vez mejor Es un detalle Es la mamá de Pipa Y eso es lo que nos importa María José Pietro Aquí en el Club de Perros y Gatos TV Chao Se encantó la presentación No Pero es que Es un Francisco Yurdy Castel No Aquí los invitados No son los importantes Son los perros No Eres tu bebé Pipa Si pues Como llegó la Pipa Llegó hace poco La Pipa llegó hace 3 años A nuestra vida Es que la Julieta me dijo Mamá Quiero un hermano Mamá Quiero un hermano Mamá Quiero un hermano Mi amor Yo creo que Que no quiero tener más hijos Es que mamá O un perro O un hermano Ya un perro Así es que así llegó Pipita No te puedo creer Espérate Pero Cristian Tiene más hijos Pues Pedro No si si Bueno es que si El Antonio y el Pedro Pedro son sus hermanos Pero quería a alguien Que estuviera en la casa Con ella viviendo Así que Pipa vino a ser Su hermanita Y ¿Qué tiene de hermana La Pipa con la Julieta? Porque dicen No sé La gente como más experta O con más conocimiento Que los perros Como que ayudan A la madurez emocional De los niños La Pipa es una Muy buena compañera Ella obviamente Como todos los perritos Cuando llega a la casa La Julieta Es la que mejor la recibe Cuando voy a buscarla El colegio también Está sentadita Porque se porta muy bien Tanto que En la pandemia Aprendo a andar sin correa Entonces anda sin correa Paren las luces rojas Aunque no lo recomiendo mucho Por el tema En los robos hoy día Sin correa Pero cuando estamos esperando A la Julieta Fuera el colegio Ella está tranquilita Y empiezan a salir las niñas Y empieza A olfatear a todas las niñitas Hasta que reconoce a la Julieta Y se le tira encima Y la Julieta Le ama Dijiste robo Y no puedo dejar pasar por alto Tu marido vivió una experiencia Hace 24 horas Un poquitito fuertona Sí Lamentablemente Estaba paseando La Pipa A una hora muy razonable A las 8 de la noche Recién Se había puesto el sol Y estaba Estaba paseándola Y de repente Obviamente Él estaba con el celular Cosa que no hay que hacer Estaba con el celular Y con pistola en mano Le dice Pásame el celular Por un celular Por un celular Con pistola Con pistola Y Cristian pensó Que era broma Como que Te digo que alguien Te viene por atrás Y dice Ay me has dado el celular No si era broma Y Cristian le dijo Ya no me voy Perdón por el garabato Y de repente Se da vuelta Y ve que son dos personas Jóvenes Pero grandes Con pistola Le dice No Pásame el celular Y Cristian Eso no hay que hacer Porque hay que pasar Todo Lo que te piden Pero Cristian reaccionó Uno como que no acciona Uno reacciona En esas circunstancias Y le dice Que te voy a pasar Tal por cual La cuestión Como que se indignó Y menos mal Estaba sin mascarilla Yo creo que le jugó A favor Que lo reconocieron Yo creo Porque lo vieron Y se espantaron Y salieron corriendo Y Cristian obviamente Salió corriendo Para el otro lado Y después se acordó Que estaba en la pipa Menos mal No se robaron a la pipa Cristian corrió Los gallos ya iban corriendo Trotando más bien Y agarró a la pipa Y se fue de vuelta a la casa O sea Que esos niveles de violencia Sean solo para robar un celular Es como para que la gente Este un poquitito más alerta también Ahora Volvamos a la alegría Porque esta niñita llegó Ahora contigo acá Pero operar los nervios ¿Por qué tan tranquila? Es como súper civilizada Como si hubiéramos dicho Yo tenía que ponerse al lado de la cama Es que es increíble Bueno No es por tirarme flores a mí Pero dicen que parece que Los perros también Captan la energía de sus dueños Sí Y esta loquilla Como que siempre Estaba en un entorno Bastante privilegiado Porque es muy tranquila la casa O la pandemia Nosotros la fuimos a pasar a Tunquén Que es un lugar también Que tiene mucha paz Entonces ella como que ya está Respira Había mucho más perros Entonces ella también Sociabilizaba ya Sin correr Hasta ahí caminando Y A mí lo que más me gusta Y hace yoga conmigo Es que claro Cristian la saca a pasear La Julieta tiene un hermano Tú como que andai con ella Pero también La perra es como súper Cercana a cada uno De los miembros de la familia ¿Eso fue consciente O se fue dando solo? No Yo creo que tuve mucha suerte Porque la pipa es una perra Muy Muy exquisita Y muy Yo creo que los animales En general Son muy inteligentes No nos hemos dado cuenta De la inteligencia Que tienen De cómo miran De cómo ellos se expresan De la forma que pueden Ya sea para salir A hacer sus necesidades Para decirte Súbeme arriba de la cama Yo la subo arriba de la cama En la mañana Con la bandeja Porque yo de repente Tomo desayuno En bandeja en la cama La fresca Estupenda Y la pipa ahí Pum Arriba de la cama La pela ¿Tú crees que ella me hace Algo así? Olfatea la bandeja Nada Jamón Lo que hay en la bandeja Ella ahí Se pone en la esquinita Para no molestar Y nada Se queda Me has descrito Me has descrito Me has descrito Un poco La rutina De la pipa La de ustedes Pero tú Más que nadie Me ha de poder Responder esto ¿Cuál es la energía Más poderosa Que sientes tú De la pipa Hacia tu familia? Puro Puro amor Yo creo que la pipa Respondiste Claro Antes que yo te lo dijera Ahora Eso es lo que más me gusta De todo Que como que Estás adivinando El pensamiento Sin duda Los perros Yo no sé si Ellos tienen esa conciencia Pero nosotros Debiéramos estar Un poquito más alerta Tú te juntas En tu entorno Entre Más allá De tu familia Amigas No sé Que tengan una relación Similar con sus animales Como la tienes tú Con la pipa Bueno yo creo que la pandemia Nos vio En circunstancias Tan extremas Que mucha de la gente Que vivían sola Quisieron adoptar Y tener A una mascota Viviendo en la casa Consigo Porque Es una persona Es como Las personas Necesitamos Como comunicarnos Y con los animales Uno se comunica De distintas formas Y te entregan cariño Y te nutren De distintas formas Y por ejemplo La Dani Una amiga O sea mi prima Que se fue a vivir ahora A Pucón Ella adoptó su coro Y Y es su compañero Ella no tiene pololo Ni polola Ella es feliz Con su coro Para todos lados Y Y me dice O sea Me cambió la vida Llegaba a la casa Bueno en pandemia Estar ahí los seis meses Sola Ahí mirando el techo Entre que estar Con un ser Vivo al lado Reaccionando Frente a tu estímulo Es otra cosa Fíjate que es vital La descripción Que acabas de hacer De la pipa Porque igual Hay perros Hay perros Que Que no ladran Pero que comunican Mucho más Sin la necesidad De ladrar Y tiene que ver Con todas estas descripciones Que haces de la pipa Pero Oye ladra Igual ladra la pipa Pipa ladra No pero es que Lo que va a ser No es de peluche Todos me dicen Oye pero es a pila Dije si es mi peluche No es cierto Que eres mi peluche Y cuando haces yoga Ponte tu Y cuando hago yoga Es lo máximo Porque ella se pone al lado La profesora Porque yo hago por Zoom yoga Tomo clases con una maestra En Chicago Ya La Lois Steinberg Y se muere la risa Y ella está al lado Mirando Y cuando obviamente Shavasana La postura final Que es la mejor Que es la postura El cadáver Cuando uno se acuesta En el suelo así Y ella siempre se pone aquí Ahí Y de repente Pone la cabecita casi Shavasana Y así Shavasana conmigo En los 10 minutos Que uno tiene que quedarse Ahí como especie De meditación Y ella ahí No se muere ¿Eso te suma a concentración? ¿O te quita? Es que como Se pone ahí No claro La siento Pero como Se queda ahí Tranquila No te fieres No te fieres Nada Pues yo estaba En clases de yoga Con amigas Que son mucho más Mucho más Amater que tú Pero son gente Como con La disciplina Del yoga Estás con sus perros Sus perros se quedan al lado Y como que el perro Prácticamente No sé Se inunda De la concentración Y se pone muy relajado Claro Y yo de repente Me paro Paro de cabeza Y digo Va a venir la pibe Y me va a chupetear la cara No 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 Jamás Ahora La cosa se está normalizando Poco a poco Está todo volviendo Estuve el fin de semana Con gente que está haciendo Stand up comedy Hay público Los aforos están un poco Abriéndose un poco más Hay probabilidades que ustedes vuelvan Con Cristian Por de todas las obras Que están haciendo Estamos viendo con un teatro A ver si el segundo semestre Podemos reactivar eso Pero Yo siento que está Que está lento todavía Comparado con otros países También el tema de audiovisual Está complejo Hay muy poco Hay muy poco Uno compara a España Uno ve México Y uno ve la cantidad de producciones Que se hacen Y acá se hace la producción Y llaman a los mismos siempre O sea una cosa como insólita Hay como una actriz Que tiene entre 40 y 50 En este país Hay una actriz que tiene Y la llaman siempre Entonces me dice Me está ahí molestando Habiendo muy buenos actores ¿Por qué crees tú Que pasa eso? Entre nepotismo ¿Todo vas del lomo? Puede ser también Porque esto no lo estás diciendo Solo tú Todos los actores Dicen lo mismo Y todos lo vemos Los que somos más espectadores Sí Así es que claro Hay que creerse La Reese Witherspoon Y empezar a producir Uno Las cosas que quiere Pero también Uno que gana De tener el sueldo De la Reese Witherspoon Para poner las lucas O Drew Barrymore Que también ha sido Como productora ejecutiva De todas las películas Que ella hace Y se manda Los mansos proyectos Como decías Nos faltan las lucas A las actrices Porque encima ganamos Un cuarto La mitad de lo que gana El hombre Entonces ¿En serio? ¿Sigue así? Se está equiparando Un poco Pero Pero todavía Tenemos mucho machismo Desde La cúpula Y la pirámide Tiene que empezar a A igualarse Y además Hay otro detalle Hay un Área dramática Un Área dramática No hay TVN No hay Canal 13 Ojalá Chilevisión Ahora Vuelva A las tres series Pero claro Hay un par de productoras Y Y tenemos que ahí Darle fuerte Para Para que se reactive La cosa Y decir La gente quiere ver La gente está viendo Netflix Amazon Todo La gente necesita De sus actores También De sus historias No solo comprar Televisión en pasada Y no solo eso La gente necesita Que le escriban Historias cercanas A nuestra cultura Porque es muy choro Ver series O películas De otras plataformas Pero Es mucho más No sé A mí por lo menos Me da mucho más Es mucho más gratificante Ver que está escrito Por un chileno Y que se fijan Las estupideces De los chilenos Porque a todos Nos gusta vernos Un poco Dentro de nuestra Debilidad Y nuestra Vulnerabilidad De repente Vernos desde la comedia Desde el drama Ha sido una de las pocas Entrevistadas Que ha sacado la cara Por un discurso Súper valiente Te quiero agradecer Más allá de la pipa Hoy Te portaste como una Reina de actrices En serio Yo encantada De estar aquí Conversando contigo Hace tiempo Que tenía muchas ganas De venir Así es que Se agradece este espacio Y el Club de Perros y Gatos Que también es La punta de lanza Araceli Que está detrás Por supuesto Un aplauso Por hacer esto posible María José Prieto Fuiste un premio Para nosotros Gracias por traernos A la pipa Por contarnos La historia De esta señorita Que lo único que ha hecho Es portarse como una reina Seguimos con el Club de Perros y Gatos TV Después de esto A mí me van a perdonar Pero yo soy el que menos opinión tengo Con respecto a toda esta maravilla De afecto Que nos dejó la pandemia Un perro Un gato Y todo lo que tiene que ver Con construir una familia Eso es El Club de Perros y Gatos TV Nos vemos La próxima semana En un capítulo De antología Ya lo van a ver Que tengan buena semana Chao Club de Perros y Gatos TV Fue presentado por Virbac HPM Tu mascota te da lo mejor Ahora dáselo tú Milpro Antiparasitario de amplio espectro Para tratar parásitos gastrointestinales Britcare Nutrición que previene Con ingredientes 100% hipoalergénicos Nutram Nutrición ultra premium Soetis Sé parte de la revolución peluda Dingo El snack saludable para tu peludo Medvetarom Línea veterinaria 100% natural De aromaterapia Científica Para perros Y gatos Unõeled Ann đoché Línea